Cuando bailo contigo, algo no me interesa Por eso vuelvo a la mesa, ¿dónde están mis amigos? ¿Algo quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras conmigo y di lo que quieras mentirles a ellos de mí Cuando bailo contigo, algo no me interesa Por eso vuelvo a la mesa, bebo una cerveza ¿Algo quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras conmigo y di lo que quieras mentirles a ellos de mí Cuando bailo contigo, algo no me interesa Por eso vuelvo a la mesa, ¿dónde están mis amigos? ¿Algo quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dí lo que quieras conmigo y di lo que quieras mentirles a ellos de mí Cuando bailo contigo, algo no me interesa Por eso vuelvo a la mesa, bebo una cerveza ¿Algo quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dí lo que quieras de mí, no me castigues así Oh 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 Y si bailo contigo es porque me interesa Por eso vuelvo, pierdo la cabeza Eso que quieres de mí, ya sé que quieres de mí Sabes lo que dices, entonces preguntas y yo te respondo que sí Y si bailo contigo es porque me interesa Por eso vuelvo, pierdo la cabeza Eso que quieres de mí, ya sé que quieres de mí Sabes lo que dices, entonces preguntas y yo te respondo que sí Oh, 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 oh oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh La 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh